¡Ay! ¡Pero qué sabrosas morras! Muy bien muchachos, nos seguiremos viendo todos los lunes, sí, solo sí se suscriben Allá, allá donde está el botoncito, no sean idiotas Déjenme sus comentarios para que se los respondo, para que me valga madres, como todo en esta vida Mientras tanto voy por unos tequilas, échale Ay, presta, a ver, rey concha, hoy se cumple uno de mis sueños más grandes Lo sé, gordo, desde que te conozco quieres ser actor de videojón Siempre quise hacer una película con mi ídolo, Rafael Inclán Ay, sí, qué padre, yo admiro mucho al señor Inclán Ay, no seas copiona, tú no puedes admirarlo Ay, pero es que es un gran actor Sobre todo cuando salía en las películas esas de ficheras Y se bombeaba unas actrices bien sabrosas Sí, ¿te acuerdas cuando te encontré haciéndote el amor solito viendo una de sus películas? Ay, sí, también me acuerdo cuando me encontraste haciéndome el amor solito con el video de la tortura de Shakira Ay, sí, qué rico Sí, qué asco Ay, Jaime No te pareces nada Pero hoy, que fui escogido para actuar junto a Rafael Inclán en su nuevo videojón Las bombias dotas Llego a la cúspide de mi carrera como actor Está increíble No lo puedo creer Gracias, gracias Señor Duende, ¿está listo para su escena? Sí, sí, ábrete Sí, señor Ya voy Ay, concha No puedo creer que esté a punto de conocer al grande Al único A Rafael Inclán A ver, ese Jaime Duende Órale, órale, vámonos a la cena, vámonos Sí, sí, ábrete Ahí voy donde está el respeto al actor Bueno, concha, pues deseame suerte Ay, suerte, mi Clark Game Ay, concha, de veras que eres una ridícula Estoy muy nervioso Voy a tomar No, gordo, no Arruina tu gran oportunidad por culpa del alcohol Ay, mira, concha Tú no me vas a decir qué hacer Además El alcohol A mí no me hace daño Ay, pero que sabroso Ahorita vengo, concha Qué mejor Por acá ¿Dónde es esta morra que me la quiere? Ah, ya, ya Tú eres el duende ese, ¿no? A ver, a ver, a ver Más respeto por el artista, carnal Soy Jaime Duende de Góngora y Góngora Actor profesional Es lo que sea, es lo que sea Pero tú vas a ser el mayordomo, ¿ok? Sí, sí, pues Pero ¿a quién me voy a cenar? ¿A qué te refieres con eso? Ay, pues ¿a quién me tengo que fajonear? ¿A cuál voy a tener que inflar acá, bombeada? Ya sabes No, 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 no Te estás confundiendo, ¿eh? Aquí hacemos películas serias, no pornografía Pues deberían hacer pornografía Porque así te puedes dar a las viejas con las que actúan y te pagan Buenas tardes ¿Qué? 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 ¿Cómo lo vas? Rafael ¿Qué? 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 Me quitaría el sombrero ante usted Pero lo tengo pegado a la cabeza A veces pasa Soy tu gran admirador ¿Me crees que sí? Soy tu fan Gracias, gracias, gracias Que me canta todas tus películas Sí, sí, sí Gracias, de verdad, gracias ¿Sí? No, 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 no Es que tus películas no sabes Ábrete ¿La de la corneta del general? Sí Híjole, esa estuvo buenísima Sí, pero no todas las películas También hay películas que no Que no sabes lo fan que soy Bueno, ya, 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 ya Vamos a montar la escena, ¿sí? Sí, sí, sí No, es que todas tus películas son increíbles Sí, no todas También he hecho risteñadas, ¿eh? Sí Señorita Perdón, perdón Agüita, ¿sí? Es una botellita No, ya di, señor ¿No quieres más bien un tequila, mi Rafa? No Chale, pues si en la pulquería es bien briagota acá con el perro Que chupen, que chupen, que chupen ¿Algo más, señor? Sí Ya deja de andar de la mebotas y apúrate, que el señor tiene sed Oye, oye, espérate, espérate Me respeto con la señorita No, tampoco exageres de señorita, ¿eh? Aparte, si yo aprendí de tus películas Aprendí que a las mujeres ni todo el dinero ni todo el amor Sí, bueno Ya, 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 vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar Sí, sí, sí Vamos a empezar Tú vas a estar aquí en tu casa Sí Plácidamente esperando a que llegue tu chava, que es Yatana Por cierto, ¿dónde está Yatana? ¿Yatana? 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 Buenas tardes, señor director Perdón, perdón, pero estaba yo en maquillaje ¿Qué tal? ¿Qué pasó, Yatana? Gusto, gusto Órale, Yatana está bien sabrosa Espérate, es una compañera de trabajo ¿Qué es el profesor? ¿Qué es el profesor? Ay, mi Rafa, eres demasiado ¿Por qué? Oiga, mi directo A ver, entonces, ¿cómo va la escena? Bueno, bueno, a ver Rafa va a estar esperando a su novia Yo Quien llega con una noticia ¿Qué es, hombre? No No, no, no Ella llega para decirle ¿Qué es prostituta? No Ella llega para avisar Que... ¡Tiene un hijo enano! ¡No! ¡Te puedes callar ya, por favor! Déjame decirle al señor Rafael lo que va a pasar ¿Sí? ¿Y bueno, qué? ¿Qué pasa? ¿Yo estoy pintado o qué? Pues casi, ¿eh? Ahorita te digo lo que te toca hacer, ¿sí? O sea... Permiso, señor Inclan, su agua Ah, muchas gracias Oye, me voy Mira, ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, señor A ver, gata ¿Dónde está mi tequila? Oye Oye Usted no me pidió nada, señor A ver, cara Tequila A ver, ¿dónde está? Aquí no se puede tomar, oiga Aquí no se puede tomar ¿Cómo de que no se puede tomar? No, no Esta vieja ya está nada bien briagota Hasta aquí huele a boca Y a ver mi tefe Oiga, oiga, oiga ¿Qué te pasa? Yo soy una profesional Y yo no tomo cuando trabajo Ah, ¿no? Yo sí ¿Cómo tomas? No soy profesional Oye, no No me parece correcto Que que no se toma Que Si está tomando Si está tomando No, no se puede No está correcto Mi Rafa Pero si tú eres bien simpático En todas tus películas Así tan simpáticos como yo Sí, sí ¿Qué te está pasando, mi Rafa? Oye, oiga, En todas tus películas Respeto a las damas Respeto a los compañeros Pero también Se las hago, hombre Además, yo ya soy actor Quiero agarrarme a la yatana Aunque sea una alcohólica Te poroche Está bien sabre Señor, 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 señor Usted fue escogido aquí Solamente por sus rasgos físicos No por sus capacidades histriónicas O sea que déjenle la actuación A los actores profesionales ¿Sí? Ay, ya ¿Podemos hacer la escena, por favor? Sí Ay, tranquila, mi beata Ana, es que te queda muy bien Ay, ya Ya Debe ser por el alcohóra Estoy buscando al director Willy Chávez Yo soy, sí, yo soy Yo soy la actriz que pidieron para el videojuego Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno Oye, si tanto querías bombearte una actriz Bombeate esta, ándale ¡Ay, jevito! No, 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 a ver, lo que no entiendo es por qué si Rafa se puede bombear a Yatana y yo me tengo que andar agarrando esta mendiga monia. No, simplemente porque Rafael, el señor Inclán, es la estrella, ¿eh? ¿Y yo qué soy? Tú no eres más que un extra. ¡Gordo, gordo, gordo! ¿Ya terminaste tus escenas? ¡Rapael Inclán! ¡No! ¡Lárgate de aquí, concha! ¿Qué no ves que estoy trabajando? Bueno, pero ¿quién es esta bella dama? Dije que no me vieras de lo mismo que este señor. ¡Es que es guapa la señora! No, no, espérame. ¿Sí? Concha, ¿dónde? Señor Inclán. Pero no me digas señor Inclán, dime Rafa, mofles, amor. ¡Amor! Oye, mi clan, bájale con mi vieja y no donde tú quieres, sino de los humos, ¿eh? Está gachona, pero es mi ruca. ¡También, también, también! Pero, pues, yo sí me la daba, ¿eh? ¡Esa es mi Rafa, que yo admiro! Pues, dátela, será un honor ser tu... ¡Ya, ya, 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 ya! No, 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 ya, 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 ya. Vamos a empezar la escena, ¿sí? Por favor. A ver, a ver, a ver, tú y Atara llegas y le dices a Rafa que fuiste violada y que el violador fue el mayordomo. Bueno, ¿y a qué hora hacemos la escena de la violación? Porque yo ya ando bien a favor. ¡No, no, 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 no! ¡No, Jaime! ¡Óyeme! La escena de la violación no sale en la película, o sea, es... ¡Ah! Pues, qué chafas. Entonces, llega Yatana y en ese momento yo comienzo a tener relaciones sexuales con ella. Exactamente, así es, así es. Y tú, Jaime, tú, Jaime, besas a tu esposa. ¿A Concha? No, 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 a... ¿cómo te llamas? Candy. Ah, Candy. Besas a Candy, a Candy, la empiezas a besar apasionadamente, la abrazas. ¿Qué tú crees que yo soy un cerdo, qué? ¿Cómo crees que va a besar a esa anciana decrépita? Pues, sí, esa es tu esposa. Yo creo que sí, ¿no? ¡Ay, qué arco! ¡Shh! ¿Cómo que asco? ¡Respétala! Que todavía está viva y en media hora chance ya se hace risa. Bueno, 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 oye, ya, 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 ya. Vamos a la escena, ¿sí? Por favor. Mi amor, ¿qué tienes? Te... te noto tensa. Joaquín, tengo algo que decirte. Bueno, ¿qué pasa? Dime. Fui violada por el mayordomo. ¡Y lo volvería a hacer! ¡Ay, Dios mío! ¡Énse! ¡Tenga cuidado con la cabeza! ¡Si no le estoy lastimando! ¡Esta, esta! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Ay, qué bueno, señor! ¡No, corte, corte! Tú no vas a hacer el amor con Yatana. Ella hace el amor con su esposo. ¡Paro! Entonces llegas tú y besas a tu esposa y la besas. Tranquilo, cuate. Pues es que no te explicas. ¿Cómo se ve que no has trabajado en joyas? Ay, ¿tú sí? No, pues tampoco. Pero yo por lo menos no me quiero hacer acá el muy director con mi chaletito. Mira, mira, no te voy a permitir. ¡Ya, por favor! ¡Por favor, los dos! ¡Vamos a hacer esta escena, ya! Sí. Perdóneme. Yo ya me tengo que ir. Sí, sí, sí. Por favor, la quieta. ¡Ay, sí! Ya salió la diva con sus payasadas. Óyeme, yo no soy ninguna diva. Eso ya me di cuenta. Pero ¿qué tal te la crees? Willy, la verdad es que yo no puedo trabajar así. No, 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 no. Yatana, por favor, por favor. Yatana, te lo suplico. Mira, hacemos esta escena una vez más y ya. Sí, por favor, por favor. Está bien, está bien. Pero solo lo hago, lo hago por ti. Gracias, mi amor, gracias. Gracias por lo que haces. Gracias. Y tú, una payasada más y estás fuera, ¿entendiste? ¿Entendiste? Ah, ¿qué pasó? Es que estaba echando una llamada. ¿Qué pasó? Si tú haces una payasada más, estás fuera, ¿eh? Ah, sí, 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 órale. Vamos a grabarlo. ¿Listos? ¿Listos? Revenidos, ¿ok? Cinco, cuatro, tres, dos, acción. Mi amor, ¿qué tienes? Joaquín, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Que fui violada por el mayordomo. ¿Otra vez? Mi amor, mi amor, bésame, bésame. Bésame, tú los pies, órale, bésame, los pies. Oye, es una anciana, déjala. Oye, suéltala, me la estás robando. Ay, aquí están por ahí, qué tranza. Oye, qué chico, ¿qué te pasa, lucero? Sáquen a este loco de la hija. Ya estuvo bien, señor director. Ya, sáquenlo, ya. Sácalo, Rafael, sácalo. ¿Petición de la concha o saco? No, 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 no. No, no, espérense. ¿Saben qué? Yo sí me voy, ya. Pero eso sí, ni crean que voy a ir a ver su película barata. Ya saben, si quieren tener todos los lunes un capítulo clásico del Duende con buena calidad de video, buena calidad de audio, suscríbanse. Suscríbanse ahí arriba, pongan sus comentarios que seguramente me valdrán madres, pero ahí nos vemos. Ay, pero qué bonito.